¡Suscríbete! Un sueño que es real Apagando el paso de los días Como bucle se repite otra vez La amenaza se anda imponiendo el silencio Reino de la perversión Reina con mano de hierro Y camina con las patas de un cerdo En un foro de internet Fijo ser una niña Para quedar con él en un par En una parte de la calle Te vamos a presentar A los que no conocen la piedad Hablas con normalidad Sobre el amor y el cariño que tienes a los niños Y la naturaleza de vida Todas las vices caricias que te dan nuestros judíos ¡Almira hijo de puta! ¿Cómo puede ser fácil lúpido de la fugadura? ¡Que no sienten la piedad! ¡Escuchan la ausencia de hasta las armas más puras! ¡Escuchan la piedad! ¡Escuchan la piedad! ¡Escuchan la piedad! ¡Se ajor! ¡Escuchan el camino de la humanidad! ¡Escuchan la piedad! ¡Escuchan la piedad! ¡Si no! ¡Escuchan la piedad! ¡Escuchan el camino de la muerte de la Jahren! ¡Le matas y se muertas con el dolor! ¡Escuchan la piedad! Tú hablas con laología ¡No!